La hemos pasado muy bueno y la vamos a seguir pasando bueno porque tenemos un invitado, un invitado que a mí me gusta, un invitado del cual me han dado muy buenas referencias y las referencias específicamente me las dio Jorge Enrique Abello, pero no tenemos a Jorge Enrique Abello, tenemos a un gran amigo, a un gran comediante, Loquillo, en las mañanas con uno. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias Susy, a Julio lo puedo tutear, a Susy la puedo suciar, muchas gracias por invitarme, usted menciona a Jorge Enrique Abello y luego a mí más feo me veo todavía después de mencionar ese bombón. No, pero su merced tranquilo, su merced no es cabezón. No, yo no, es Don Gato, cabezón. No, es Don Abello, dígalo con nombre propio. Interesante eso de la crispeta, ¿usted sabe cómo nació la crispeta? Que yo sepa fue por allá en México, no sé qué historia tenga su merced. La creencia que tengo yo es que la crispeta nace de un maíz pira astítico y bueno, la historia es muy larga, pero después la... ¿Es astítico? ¿Por qué? ¿Qué es la astitis? Con astitis. Con astitis, sí. Sí, sí, la astitis era una enfermedad de la cual sufrían los mayas, luego llegó hasta el Perú y ahí la tribu Moche empezó a trabajarla en unas bailas, pero bueno... Estoy mal de historia, de verdad. No, pero ahí vamos aprendiendo entre todos. Sí, entre todos nos ayudamos y qué más, qué diferencia, qué bonito tener un invitado decente de su casa, no como el señor Don Gediondo que viene. Ah, no, 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 pero es que... Esto arma un desorden, es absoluto... Ahí está. Ahí está. Sí. Su merced si no tiene esa risa. No, 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 ni nada de que hubo vieja marihuanera. No, 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 eso no, nada de que hubo viejita parida. No, 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 no. No, no, eso no. ¿Y qué lo trae por acá? Pasaba por aquí como con una razón parecida a la de Don Gediondo precisamente y es a invitarlos, Julio, Susi y a todos los televidentes para que no se pierdan este 2 y 3 de septiembre que vamos a estar en Don Gediondo Campestre precisamente haciendo por primera vez el show en vivo de La Luciérnaga. Va a estar todo el elenco de La Luciérnaga, incluido el director, Gustavo Gómez. Vamos a estar allá haciendo un show con todos los personajes del programa, imitaciones, humor, Polilla, Risa Loca, Alerta, Don Gediondo, Alexandra Montoya, el grupo Revolcón, Loquillo, Andrés, todos, 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 todos. Tengo una pregunta. ¿Qué tienes tú que tenga Twitter Pan? ¿Qué tengo yo que tenga Twitter Pan? Las medias. ¿Cómo va a ser la dinámica de este show? Vamos a hacer, como somos bastantes, vamos a hacer rondas de personajes, digamos, entonces hacemos una ronda de políticos, entonces cada imitador sale y pone en la mesa dos de sus voces de políticos y hacemos una ronda con estos personajes y luego cada uno hace su show, su rutina personal. En realidad son rutinas de diez minuticos porque, como te digo, somos bastantes, entonces la idea es que alcance la gente a ver lo que más se pueda. ¿Cómo nosotros? Nosotros obviamente escuchamos el programa, ¿cierto? Y estamos por detrás de los micrófonos. ¿Cómo se vive este programa con tanta gente ahí en la cabina? Eso es una creencia muy bonita que tiene la gente, de que como somos muchos estamos ahí apeñuscados y mira que es muy curioso que, por ejemplo, desde Medellín salen el periodista Pascual Gaviria, Risa Loca, Machado y Andrés Sánchez, hacen desde Medellín, se enlazan desde allá. Y aquí estamos, digamos, Gustavo Gómez dirigiendo desde la cabina, siempre está Alexandra Montoya a su lado y sí mucho hay un humorista en la cabina porque todos estamos desde afuera haciendo las voces por teléfono, las imitaciones por teléfono, de ahí que son llamadas que se le hacen a políticos, a deportistas, a cualquier personaje de la vida pública. O sea, la cabina es vacía. La cabina, claro que con la cabeza que tiene Gustavo Gómez se ve llena todo el tiempo la cabina. Sí, esa es una preocupación. Sobre todo se tratan con amor, ¿no? Es una preocupación generalizada la cabeza de Gustavo. Sí, la cabeza de Gustavo, es la cabeza visible del programa. Bueno, en realidad esa era la sorpresa que les teníamos acá, ahorita que tuvimos a Don Gato, era Gustavo. Era Gustavo Gómez. Era Gustavo Gómez. No era ni siquiera un disfraz, le pintaron de amarillo la cara y entró con las crispetas. Si así respetan al director del programa, yo no quiero ser directora, de verdad. Imagínense, imagínense. Es una recocha muy, muy chévere la que se vivía allá en el programa. ¿De dónde? Tú te llamas Jedison. Jedinson. 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 ¿Eso fue por la Guerra de las Galaxias? Yo no sé dónde sacaron ese Jedinson. El regreso del Jedinson. Y es incómodo porque a veces empiezan a encontrarse marcas ya por ahí de papel higiénico, Jedinson. Lo mejor, ah, y uno del nombrecito, le dan unas ganas como de cambiárselo. Dejémoslo en loquillo. Loquillo. Así se ponga brava la mami. Sí, mi mamá se pone brava porque, ¿qué mamá no jode? Pues, toda mamá, a mi mamá ayer nomás le regalé una flor, le dije, una flor para otra flor. Esto, dáñeme las matas, ahí está pintada. Sí, ¿por qué me lo dio con espinas? Sí, sí, alegan por todo. ¿Y tienes otro nombre o ese es el único? Tengo un segundo nombre que es peor que el primero. Mi mamá no contenta con rayarme este lado de la cara con Jedinson, me rayó el otro con Ned. Por allá que por el cantante Nelson Ned, el pequeño gigante de la canción. Si tienes un aire. Sí. Jedinson Ned. Jedinson Ned. Jedinson Ned. Y ella debe estar bravísima. Dice, sí, se llama, se hace llamar loquillo. Y yo intenté, yo iba a ponerle demanda cuando llegué a instaurar la demanda, yo vengo a demandar a mi mamá por el nombre que me puso claro, el nombre de los padres, yo y mi papá, Esaú, y mi mamá, Flor Emil, se dijeron, entienda, es una venganza, es normal, es normal, entonces yo sí, tiene razón. Es una catártida. Sí, entonces lo dejé ahí más bien. Mira, ¿y esto cuándo se va a estar representando? Con Luciérnaga, 2 y 3 de septiembre en Don Gediondo Campestre, que pueden llamar, no sé si puedo decir que el teléfono es 3... Por favor. ...14-288-8888. Pero con ánimo. 3, 14. 3, 14. 2, 88, 88, 88. ¡Llamen! Es fácil, es fácil. 3, 14, 2, 88, 88, 88. Jason, ¿en qué universidad estudiaste comedia? En la Universidad de La Trova. Fui rey infantil de La Trova a los 12 años, luego fui rey juvenil, ya en categoría mayores fui pentacampeón nacional de La Trova en este país, gracias a Dios, y La Trova fue la que me dio todo este mundo de la comedia, y más que una escuela como La Luciérnaga, donde llevo ya 11 años haciendo imitaciones, libretos, parodias, pues... Esa ha sido la escuela. O sea que, perdóname, Sucio, o sea que dentro de 15 años le vas a correr la butaca a Pucheros. Pucheros es otro gran trovador y libretista. Mira que los trovadores nos hemos ido tomando el mundo de la comedia en este país. Luis Pucheros, que es libretista de grandes series de comedia en este país. Aldo Julián Ocampo, que es libretista de varios programas en radio y en canales regionales en Antioquia. Estamos, bueno, Loquillo Corozo va haciendo en otro canal por ahí también ha estado el grupo Salpicón. O sea, ya somos muchos trovadores que hemos ido entrando mucho a ese mundo de la comedia y a escribir, sobre todo, teatro y ese tipo de cosas. Pero a Pucheros no le corre la butaca a nadie. Nadie. Ese está solito en el parque. ¿Cómo haces? ¿Tú mismo revisas a Twitterpan? ¿Tú mismo escribes? Yo elaboro los trinos antes de cada emisión del programa. Con las noticias del día nos sentamos con Jairo Chaparro, que es el libretista general del programa y sacamos un trino sobre las cuatro o cinco noticias más relevantes del día y le ponemos el toque y ya al aire, pues, improvisamos mucho. No estamos siempre muy ceñidos a un libreto, sino que tenemos la libertad de poder repentizar mucho. Pero hay algo muy especial de este tipo de formatos y sobre todo de la radio y es que la gente, yo siento que creen que hablar, digamos, como dicen por ahí, cháchara, para no utilizar otra palabra, es fácil... ¿Otra palabra con la M? ¿Otra palabra con la M? O sea, mamadera de gallo. Mamadera de gallo. Muchas palabras. La gente cree que es fácil y la gente cree que para hacerlo no hay que tener contenido y yo creo que es todo lo contrario, hay que tener mucho más contenido y mucho más conocimiento sobre, o sea, precisamente sobre lo que se está hablando. Claro, además que es muy delicado porque estamos precisamente hablando de temas de corrupción, de vandalismo, de criminalidad, de la dura realidad del país, pero es esa magia de poder convertir temas tan difíciles para la gente en risas. En algo más fácil de vivir. Entonces hay que estar muy concienzudos ahí de lo que estamos haciendo y cuando repentizamos, pues digamos que ya tenemos el chip programado para saber hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no. De ahí que nunca hemos recibido demandas, por ejemplo, de los personajes que imitamos, imitamos a políticos, deportistas, a todo el mundo y lo que se dice siempre se dice con base en una realidad, una noticia que es comprobada. ¿Cuántos personajes tienes? ¿Cuántas imitaciones tienes? Yo en el programa hago por ahí 20 y soy de los que menos hago. ¿Y cuál es el que menos se dificulta? ¿Cuál es el más fácil? Digamos que yo me caracterizo en el programa por crear personajes, mis compañeros son de imitación, básicamente yo creo personajes, sin embargo tengo imitaciones como Maluma, como Nairo Quintana, como Alias Karina, pero creo personajes como Twitterpam, como el oyente, como Sebas, el universitario justo de la calle y esos se me dan muy fácil porque nacen desde mi propia esencia, entonces llevan mucho toque en mí. Disculpame, Nairo, ¿tú qué opinas de la pelea de ayer? A mi concepto nos robaron la pelea de nuestro futuro medallista, pero bueno, ¿tú qué opinas? Si yo corriera como hablo llegaría de último, fue bastante triste, sobre todo porque es un colombiano que lo dio todo, pero bueno, las caídas son para levantarse como cuando yo me caí en el tour, que como pude armé la cicla y seguí en la competencia y yo era ¡ay! ¡ay! A la media hora me di cuenta que le faltaba el sillín, pero llegué a la meta, que es lo importante. ¡Ay, qué pecón! No sea así con la ira. ¿Cuánto, cuánto? ¿Es fácil para ti o demoras o dices voy a dedicarme a este personaje? Tiene que ser difícil. ¿Cómo, cómo eso? Empieza, al imitador empieza a conectarse el oído con la garganta, entonces ya tienes ahí un software, le llamo yo, que escuchas una voz y ya sabes que puedes lograr esa voz. Hay voces que escuchas y ya sabes que no están en tu registro, pero otras que sabes que entrenándolas, entonces empiezas a escucharlo, escuchar muchas entrevistas y sobre todo que el truco de la imitación no está en hacer solo la voz, sino en empezar a cogerle los... La gesticulación. El acento, muletillas para lograr una imitación más fiel. Y seguramente da que todos los imitadores que hay en la luciérnaga llegan un día y le tengo a este personaje y llegaron cuatro con el mismo. ¿Hacen audición? No hacemos, es curioso que siendo tantos no hayamos tenido conflictos para sacar una voz, digamos porque está el profesionalismo de si la tengo bien, la hago. Entonces sí pasa a veces que dos o tres imitadores tienen la misma voz, pero entonces por lo regular digamos que el primero sintió que la tenía verdaderamente bien, la hace y los otros pues respetan eso y la pueden hacer en sus shows personales, pero en el programa como tal no la tocamos, no la hacemos. ¿Twitter Pan? ¿Twitter Pan Trova? Ay, Julio, tú vas a decir que sí trabo, digo trobo. Yo soy un enamorado de ti, pero chévere. No, pero chévere. ¿Y el amor viene de atrás o es reciente? No, de atrás, de atrás, desde que nació. Julio. A mí me entró la curiosidad, así me entró, de una. ¿Dentró de una? Me entró de una la curiosidad. Entonces eres de los míos, hermoso. ¿Han sido agresivos contigo en las redes? Han sido residuos, hemos tenido residuos, pero uno siempre trata de ser muy ansiado en sus cosas y seguir adelante, ¿cierto? No, agresivos. Ah, agresivos. ¿La gente te quiere? La gente me quiere, todos mis Fungo Girls, en mi cuenta de Twitter Pan con M porque con ella sabe color porque con W ya existía, siempre están muy conectados con mis trinos, mis Hans Sands. ¿Mis qué? Mis Hans Sands. Ah. Hans Sands y mis Trending Trumpin, que yo tengo muchos trinos que son Trending... Trending Topic. Trending Topic. Trending Topic. Trending Topic. ¿Usas muchos Topic en tu vida? Tengo mis Trumpins, tengo mis Trumpins, mira mis Trumpins, mira mis Trumpins. Pero, mira Twitter. Juli. Pan. Ahora, pan. Sí. ¿Te gusta el pan duro, blandito? El pan casi no me gusta. Mira qué curioso. Bueno, ahorita seguimos. ¿Listo? Vale. Y continuamos esta mañana, ya son las 11 y 13 minutos, nos queda todavía tiempito acá en las mañanas con uno y seguimos con nuestro invitado, Loquillo. Twitter Pan. Twitter Pan. Twitter Pan. Twitter Pan. Twitter, Twitter, ¿qué más? ¿Qué cuenta? ¿Tú organizas tus hashtags? Sí, organizo mi hashtag, invito a la gente y duramos horas a las 3 de la, ¿qué es hashtag? ¿Cómo es que? ¿Tus qué? Ah, el hashtag, sí, 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 donde ponen el numerito. Sí, yo organizo mis hashtags, organizo todos mis trinos, toda mi cuenta la tengo siempre, siempre, pues así, siempre, y nada, los fanguers se pueden escribir ahí. Pero mira, tengo una preocupación, yo estoy seguro que tus fanguers también la tienen. ¿Cuál? Y es que hoy vienes muy gris y estoy seguro que tú vas de muchos colores al programa. Sí, es que tengo la ropa en la lavandería, tengo mis medias fucsia, mi pantalón rosado y mi camisa morada y el moño verde los tengo en la lavandería. ¿Cuál es tu ritual de belleza antes de ir al programa? Bueno, antes de ir al programa, primero que todo me levanto y para la pata de gallina, siempre la saliva es importante. La saliva. Sí. Con golpecitos, así, ¿cierto? Con golpecitos, sí. Suave. Sí, suavecitos, sí. Igual por más golpes duros que es, ya vimos que no nos ponen a ganar en los olímpicos, entonces es mejor suavecitos. Y nada, estar siempre muy regio, mascarillitas, cremitas en el cuerpo, para el cabello así, cuando uno lo tiene liso como yo. Entonces, un buen rinzi. Loquillo, ¿y todo el día estás pendiente de las noticias o tienes un equipo creativo allá? Tú llegas a las 3 de la tarde y dices, ¿qué hay que pasar hoy? No, mira, el programa está desde muy temprano con los libretistas, en comunicación con los periodistas, con las noticias que están pasando durante el día, Gustavo Gómez siempre supervisando todo el tiempo pues lo que va a ser el programa en la tarde. Nosotros los humoristas llegamos tipo 3 de la tarde, una hora antes, a mirar lo que son los libretos y como te digo, los libretos son una base sobre la cual nosotros ya improvisamos mucha parte de la comedia que hacemos. Yo, como escribo también las parodias junto a Corozo, la parte musical del programa, también estamos muy atentos desde temprano para elaborar esas canciones que se graban tipo 2 de la tarde para que salgan al aire bien producidas en el programa. ¿Y no son en directo? Algunas sí, otras no, porque es que hay unas que son muy... Julio, por Dios, si es la cucharita pues la tocamos con una guitarra y una raspita, pero si es Bohemian Rhapsody nos queda muy difícil hacer con una guitarrita y una raspita. Entonces dependiendo lo teza que sea la canción, la preproducimos. Venga, un secretico, ¿quién hace Leonel? A Leonel lo hace un imitador de Medellín, Andrés Sánchez, el Muelón Sánchez. ¡Qué bueno! Genial, uno de los personajes más estelares que tiene la Luciérnaga en estos momentos es el Muelón Sánchez. ¿Tú tienes algún deportista? Tenemos a Fabián... Aparte de Nairo, ¿no? Sí, a Fabián Vargas, por ejemplo. Bueno, sí, es una carrera importante, me tuve que retirar y voy a montar un museo con todas las rodillas y pantorrillas que rompí, las tengo todas colgadas en una pared y la idea es que la gente vaya y las visite y deje su rodillita también. Fabián, ¿y tienes mucho contacto con Eduardo, con Pimentel? Bueno, la verdad es que con él pues hablamos de vez en cuando, ahora no va a poder estar durante un año en las canchas, lo cual es una pérdida muy grande, de plata para él obviamente, pero la idea es pronto estar dirigiendo un equipo. Ah, pero entonces no se han terminado de quitar la pantaloneta y ya quieren estar dirigiendo. Sí, la verdad es que después de que uno sale de la carrera de futbolista solo le queda o montar un restaurante, o si es el tino, pues dedicarse a otro tipo de industria cinematográfica o dirigir. Que ahí la brecha se reduce un poco, ¿no? Por el tema de probabilidades. Pero fíjate, yo podría decir que tú tienes el timbre del tino, ¿sí? Me estoy equivocando. Del tino tengo algo, del tino tengo algo. Pero la voz todavía la estamos trabajando. En la luciérnaga el tino lo hace Risa Loca. Risa Loca hace al tino en la luciérnaga, yo lo hago fuera de la luciérnaga, pero en la luciérnaga lo hace Risa Loca. ¿Y cómo fue la experiencia de trabajar en la Copa América con el tino? Hicimos algo muy chévere, algo novedoso, que se llamó la gran polla, se llamaba así por mí, no por el tino, porque a mí me gustan las apuestas. Entonces hicimos algo que era que apostábamos en cada partido de la Copa América a una penitencia. Y esto fue una locura ver al tino Asprilla vendiendo paletas en el Parque Simón Bolívar. ¿Qué te tocó a ti? Yo perdí la de rapear en un bus, perdí la de mesero por un día, perdí la de, bueno, no recuerdo más, pero ver al tino Asprilla en faldita, de porrista y con pompones. No vi eso, y con calzoncillos, supongo. Claro, de porrista y haciendo sus pompones, al tino no le tiene pena nada, definitivamente. Susi, estás enrojada, pero a mí me dijeron que este programa era serio. No, no, Susi, usted se imagina al tino en faldita, de porrista, con los pompones y se le veía el bastón y todo. Era una porrista, vivina, mamacita haciendo porras, genial. Era una hembra. Era una hembra, definitivamente. En todo lo que yo era la palabra. ¿Cómo era eso, estar en Medellín? ¿Era en Medellín o en algún pueblo de Antioquia? ¿Dónde creciste? Yo nací en Dabeiba, Antioquia, que es un pueblito al que nunca entró la guerrilla, gracias a Dios, y a los paramilitares. Estuve allá como hasta los ocho años y me desplacé a Medellín, y ahí viví pues parte de mi juventud, y ya acá llevo más años de los que pasé en Medellín, porque acá ya llevo doce. ¿Y cómo era eso de escuchar La Luciérnaga y luego llegar? La Luciérnaga para uno era una cosa inalcanzable, era lo más, el top, y yo nunca pensé estar en La Luciérnaga, y cuando el maestro Guillermo Díaz Salamanca y el Grupo Salpicón se van para el otro canal, para la otra emisora, pues surgió la necesidad de un nuevo grupo cómico-musical, y uno no tenía la rutina de sentarse a escribir parodias en cinco minutos, sacar una parodia y ya va al aire. Es que eso era la radio, ¿no? Esa inmediatez. Sí, entonces fue una escuela muy tremenda, aprender rápido, hacer todo eso y adaptarse a un equipo de profesionales. En esa época estaba ya Alexandra Montoya, que Alexandra Montoya lleva, este año creo que cumplió 77 años haciendo radio. Esta mamá, sin mentira, me va a matar, me va a matar, no, mentira. Pero sí entrar a un grupo de gente muy tesa, fue duro, pero muy bonito. 77 años, la licenciada, la doctora... La legendaria Alexandra Montoya. La doctora Alexandra Montoya, recién egresada de derecho en una universidad importante en la capital de la República. Periodista, comunicadora, ahora abogada, imitadora, esta mujer, y un bombón que es Alexandra Montoya. ¿Qué otro personaje disfrutas mucho? Maluma, Maluma funciona muy bien con las peladitas de hoy en día. Hey, qué tal señores, un saludito en especial, de verdad que feliz de estar aquí con ustedes y nada, wow, wow, de verdad que... Wow, 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 yo creo que en una vida pasada Maluma fue perro, wow, 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 de verdad que sí. Bien, Maluma, ¿y cómo trabajas el ceseo? Sí, 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 la verdad es que lo estoy trabajando y ya casi no se me escucha pues y nada, wow, feliz, 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 y... Maluma, si tuvieras enfrente en este momento a la mujer de tus sueños, ¿Qué le dirías? Que me pregunte lo que quiera, Susy, mamacita. Cuidado que ya estaba saliendo con un man que se llama Mano de Piedra Durán. Uf, pucha, debe ser peligroso. Sí, peligroso, es un tipo peligroso. ¿Y el lindo? Ah, yo no sé. ¿El lindo, el lindo. ¿Te hace reír? Sí. ¿Sí? ¿Debes estar cansada porque estuviste todas las noches dando vueltas en mi cabeza? Maluma es el chacho. Ese me gusta hacerlo. ¿Cómo vas con los conciertos en el Luna Park? Bien, bien, estamos felices con los conciertos. Quiero invitar a todas las niñas a ser parte del team de Maluma, para cogerlas y tiki, tiki y tú, ah, no, mentira. Nos contaron que además estabas ofreciendo viajes por el mundo, cruceros con quinceañeras. Sí, sí, cruceros con quinceañeras, se llama cruceros, no, no digo en la música, solo en televisión. Sí, sí, no, con todas mis princesas que de verdad que me quieren mucho. Oye, pero Maluma, hace poquito, hace poquito leí una noticia de un chisme bien feo. Bueno, pues, feo, feo, pues, en algún modo de verlo, ¿no? Hay cosas feas que son deliciosas también. Exacto, por ese lado va, por ese lado va, de una presentadora, de una presentadora que dio detalles muy íntimos de una supuesta relación entre ustedes. ¿Verdad o palacia? Guau, guau, de verdad que... No, no, yo pienso que yo tengo muchas amigas y nada. Todo lo que se dice, pues, que hablen bien o que hablen mal, lo importante es estar ahí y... Y mira, solo te voy a decir una cosa de verdad, Susi. ¿Vives? Guau. Guau. Guau, el chisme guau. ¿Estás trabajando alguna nueva canción para sorprendernos? Sí, estábamos haciendo lo de Borro Cacete que fue un éxito, ¿cierto? Ahora estoy haciendo Quemó un CD, se llama Quemó un CD para seguir por esa línea y en piratería va a ser un éxito, así que guau, guau y nada, y guau. En piratería. ¿Y qué cantante admiras? Bueno, admiro mucho a los cantantes de Salsa, Rubén Blades, Héctor Laboa, han sido una inspiración para mí y también admiro, pues, cantantes de esta época como... ¿Qué te digo yo? Yo. Me admiro yo, me admiro yo, yo me miro al espejo y digo... ¿Te gustas? Guau. 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 Guau, 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 guau. ¿Te gustas? ¿Te gustas a ti mismo? Me gustó mucho, me gustó mucho. Si yo no me tuviera, no sé qué sería de mí. Oye, Loquillo, ¿alguna vez alguno de estos personajes se ha molestado contigo y de pronto te lo ha hecho saber por redes? Sí, sí. No, 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 afortunadamente... De pronto que Maluma nos esté escribiendo ahorita un tuit. No, es que me preocupa eso de si alguien se ha molestado. Mucha gente se ha molestado en realidad, pero que se... No, 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 no me aguanté. Usted nunca se ha molestado, usted nunca se ha molestado. Pero no. No. No, estoy preguntando que no hayan entendido mi pregunta. No, nosotros sí la entendimos. Nosotros la entendimos, sí. O sea, pero de que alguien se haya tomado ya el trabajo de decir, pues, de frentearte. No, siempre lo hacemos con... Seguramente se han molestado todos, pero... Que ya te dejamos ese tema. Usted se imagina al magistrado que estén molestando. Ay, no, qué horror. No me quiero imaginar. Mira, yo me siento emocionado, excitado, feliz, molestando, güey. No, no, no. Gracias a Dios los hacemos con cariño, con respeto. Y saben que es humor y es comedia, que es lo que necesita ser para el resto. Pero, magistrado, le va a tocar responder, ¿no? Con la sentencia que... Mira, Julio, Susi, me siento feliz de estar aquí en las mañanas con uno. Para mí es un honor... Bueno, honor no, el honor ya lo perdí. Para mí es una alegría estar aquí. Y todas las denuncias que se vengan, de alguna manera las vamos a sortear. Porque yo soy un padre de la patria. O sea, que si ustedes son mis hijos, ustedes lo que son es unos hijos, güey. No, mentira. No, no, no se ha molestado ninguno, Susi, afortunadamente. Siempre lo hacemos con cariño y... Ay, mira, ahí estamos. Siempre lo hacemos con cariño. Ese lo hacemos con cariño. Es como cuando uno de pronto llega donde alguien y dice, mira, con todo respeto te voy a decir, uuuh, téngale miedo a lo que le van a decir. No, hay cosas que le hacen con cariño. ¿Sí? Sí, sí. Y igual con irrespeto. Sí, con cariño y con irrespeto. Bueno, esto te lo digo. Con cariño y irrespeto. Cuando alguien te dice, oye, Julito, con todo respeto tienes que tener el miedo. O sea, tienes que tener miedo. Con todo respeto, Susi, no estoy de acuerdo. Siento que... No, mentira, sí. Sí, cuando dicen con todo respeto viene un batacazo, Susi. Pero yo a usted sí quisiera irrespetarla, ¿pa' que le diga mentira? Aquí nos la hemos pasado irrespetándola. Irrespetándola. Muy bonitos los tatuajes, Susi. Ay, muchas gracias. Sí, de eso queremos... Déjenos ver, a ver, sube. Este, este, por ejemplo, ¿este qué dice? ¿Para dónde? ¿Ese qué dice? Ahí que dice, Susi. Ahí dice, trust time. Trust time. Pero les voy a mostrar uno más bonito. ¡Venga, va! ¡Venga, va! Miren, 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 miren. Ah. Este, por la qué, por la qué, por la eternidad me lo hice con Durán. Por la eternidad me lo hice. Hay otros que se lo hacen con un pincel. Sí. Que ya se lo hizo con Durán. O con una agujita. ¿Ustedes imaginan donde él le ponga su firma al tatuaje queda por la eternidad por el Durán? Queda muy raro eso. Queda muy raro ese tatuaje. Bueno, 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 ¿qué otro tatuaje hay? ¿Qué más hay, Susi? Otra raya que quiera mostrar. ¿Aquí? Ah, mira. Son rayas que está mostrando. Ay, este sí está bonito. ¿Cuál? ¿El de Julio o cuál? No, miren. Ah. Cogito, orto, sum. Cotigo, orto, sum. ¿Qué? Cogito. Ay, ustedes son muy, ustedes son poco letrados. ¿Pero qué dice? Contigo, orgo, sum. ¿Urga qué? ¿Qué dice? Poco letrados en el latín. Dice cogito, ergo, sum. Coyito. Coyito. Coyito en el sur. ¿Para qué va por allá, Susi? Nadie se toma en serio mi tatuaje y dice algo demasiado profundo. Claro, es profundo. Coyito. Claro, Susi. Susi. Coyito. No tenemos la menor duda de eso. Ya estamos viendo. Y me dio calor. Pienso. ¿Sí? Pienso, luego existo. Sí. Ah, ok. Pienso, luego existen a ti. Profundísimo. Cogito, ergo, sum. Pienso, luego existen. ¿Y hay algo otro en el cuello, nunca? En el cuello. Otra raya que quieras mostrar, Susi. Espere, un momentico. Sí, es como lo empelotan. Vea, voltiese. Pero está más rayada que agenda de presos. Ay, mira. Tiene uno acá. Llega acá, mono, acá. Ay, juega mal. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Aquí decía como, como, domineco. ¿Ese era otro novio? Determination y... ¿Pero hay como unas trompas de falopio ahí? No, son unas trompas de falopio, es el signo de Aries. Ah, perdón. ¿Eres Aries? Soy Aries. Ascendente Aries. Así que no se metan conmigo, ¿sí ven? Yo soy Aries. Perdón, ¿y por qué la cruz? También tiene una cruz atrás. Tiene una cruz. ¿Nos pueden mostrar la cruz que tienes atrás, por favor? A ver, mono. Venga acá. Mira. No. ¿La han crucificado mucho? ¿Cuánto han quedado clavado? Sí. ¿Hay una cruz, por Dios bendito? No, no, no. Ay, no, qué vulgaridad, de verdad. Están muy lindos, están muy lindos. ¿Cuál de todos, con cuál de todos te ha dolido más? El del pie. Ah. Con el pie. El de Durán. El de, le dolió, le dolió el Durán. No, muy bacán. Yo te felicito, Susy. El de Durán. Bueno. Lo de los tatuajes. Y la niña ahorita haciendo ejercicio en esa máquina, yo de aquí me voy queriendo regresar rápido a este programa, le digo sinceramente. Qué cosa tan impresionante, ¿ah? Muy bueno. Ay, Dios mío. ¿Y alguna vez hiciste con alfiler en tu adolescencia o algo? ¿Tinta china y eso no? No, yo no soy tan excéntrica, ¿no? ¿Cómo fue con alfiler? No, pues con un agu... Ah, perdón. Sí. Susy, cuéntanos, ¿cómo fue tu infancia al colegio? ¿Cómo te... Sí, cómo te hiciste? Mira. Todo de volteo, todo de volteo. Yo no fui la que desvió la atención. Retomo. Reto. Ok, retomo. Ah, volvió Twitter fan. Volvió Twitter fan. Claro que me salió cuando estaba viendo los tatuajes, se vuelve Twitter fan para la porra y lo malo. Si ya murió el tema, vuelve Twitter fan entonces. Loquillo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuérdenos nuevamente la invitación para el show. 2 y 3 de septiembre en Don Gediondo Campestre. Pueden entrar a ver la página dongediondocampestre.com para información del sitio. Y pueden llamar para sus boletas al 314-288-8888. 314-288-8888. Por primera vez todo el show de La Luciérnaga en vivo. No se lo pueden perder. Y a ti, Loquillo, ¿cómo te encontramos en las redes? Loquillo Flores, Loquillo con K, Flores con Z. Loquillo Flores, arroba Hotmail. Flores con Z porque con S ya estaba. En Instagram también Loquillo Flores. Perfecto. Mándale un saludo muy especial si quieres decirle algo a Gustavo que ya vas para allá. Gustavo Gómez, ya me voy para allá a escribir libretos y a hacer juiciosos las voces porque sé que a esta hora debes estar cabezón preguntando dónde estoy yo. Entonces ya voy para allá. Muchísimas gracias.